Venga, máximo común divisor y mínimo común múltiplo de polinomios, nos dan dos polinomios y los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo son iguales que con los números, solo que aquí en vez de tener un número tenemos expresiones que tienen la x es muy importante en este por ejemplo que reconozca los productos notables esto del tirón es x más 3 por x menos 3 y esto es x menos 3 al cuadrado entonces, el máximo común divisor, ¿qué es? comunes al menor exponente ¿qué es común? el x menos 3, ¿cuál es el menor exponente? 1, porque aquí está elevado a 1 y aquí está elevado a 2 entonces el máximo común divisor sería x menos 3 y el mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes al mayor exponente común, el x menos 3, el mayor exponente es 2 pues sería x menos 3 al cuadrado y el no común también va a haber que meterlo, el x más 3 este es un poquillo más largo porque hay que hacer un poquillo rufini ese pero vamos, no tiene mayor problema el caso es saber lo que hay que hacer primero factorizar y para factorizar ¿qué es lo primero que hay que hacer? sacar factor común por ejemplo lo voy a hacer en paralelo de aquí saco factor común la x me queda x por x cuadrado menos 7x más 12 que alguien me habrá hecho ya la ecuación de segundo grado y sabrá cuánto da, ¿no? y aquí saco factor común y es x cuadrado por x cuadrado menos 3x menos 4 vamos a ver hacerme esta ecuación de segundo grado que es x menos 4 por x menos 3, ¿no? uy y el otro ¿cuánto da? esto sería x cuadrado por por x menos 4 sí, es eso ahora aquí ¿cuál es el máximo común divisor? común es la x al menor exponente x y luego el x menos 4 también es común por x menos 4 y yo para hacer mínimo con un múltiplo lo cojo todo a tope x, x cuadrado x cuadrado x menos 4 x menos 4 que está elevado a 1 x menos 3 x menos 3 x más 1 x más 1 ¿vale? y el último ya no hay ni que factorizarlo porque no lo dan factorizado p de x es x por x menos 3 al cuadrado por x más 5 y q de x e x cubo por x menos 3 por x cuadrado más x más 2 que no se puede factorizar ¿vale? entonces ¿cuál es el máximo común divisor? la x menor exponente 1 x luego que el x menos 3 parece al cuadrado y con exponente 1 pues sería con exponente 1 luego que el x más 5 no es común y el x cuadrado más x más 2 no es común y el mínimo común múltiplo todo x y x cubo con el x cubo x menos 3 cuadrado y x menos 3 que tiene manera de exponente x menos 3 al cuadrado y el x más 5 lo tengo que meter y el x cuadrado más x más 2 lo tengo que meter ¿vale? ¿os ha quedado claro o no? ¿vale? 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 Gracias.